y mi mira ustedes un poquito para poder dejar aquí en la para carola ui 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 mira poquito copia mamas un poquito wow el es espuma el es espuma el es espuma el es bocuyo bravo mamas aquí no mira mira galapea mira para por kita pato mira pato mira mirar, patio mirar, puerta mirar, y no no, y no monía, para tomar zona, monía, un ratito para botacala, vale, bolita, 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 agua, te da, pulieno, bolita, 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 compa, ici, dame, 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 dame Tengo apene, cubo oleca y la mamá de pez, tomate, y un caballero, mi latito suena potente, lleno apión, volando, y un caballero, mi latito suena potente, 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 y un ojo, 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 y un o Casi me olvido. Casi me olvido que era la comida para el perro, ¿no? Oye, amor, ¿cómo te llamabas? ¿Piti? No, ¿vos cómo te llamas? ¿Elice? ¿Y tu apellido? ¿Mamá? ¿Y el otro apellido? ¿Mamá? ¿Cuál es el otro apellido, mi amor? ¿Mamá? ¿Tu otro apellido? ¿El de ella? Ajá, ¿y dónde naciste? ¿Y tu mamá? ¿Mamá? Gracias, gracias. Este para mí, este para el perro. Como apellido, aquí ya, con picadita. Aquí. ¡Y un peto! Este es el que hizo hace para eso. Aquí. ¡Yupi! ¡Un robot! Te amo, no sé si, si me voy a poner uno de color verde, aquí. Ahí, pregunta. ¿Vos qué color vas a poner? ¿Qué color es este? ¡Morado! Morado, aquí. Morado, aquí. Y este color, ¿cómo se llama? Aquí. ¿Qué más? Este color. Amarillo, aquí. Y este color. ¿Cómo? ¿Cómo? No, celeste. Aquí. ¿Y cómo se llama este color? ¿Cómo se llama? Rosa. Rosa. ¡Yupi! ¿Ya está en el robot? ¿Ya? Hola, Alice. Yo soy un robot. Dame un piquito, por favor. ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Se desplazó! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué letra es eso? F. Bien. Despacito. ¡Yupi! ¿Qué letra es? B. Oh, a ver si la ve ahí encima, ¿no? Ya, hace otro. Se te va a caer ese. ¡Uy! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Pleco! ¡Miro! ¡Miro! ¡Pleco! 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 Sí, mi amor. Parece un gato, ¿no? ¡Pleco! Sí, mi amor. ¡Pleco! 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 ¿Cómo se llama? ¡Pleco! ¡Pleco! ¿Qué le da R? ¿Cómo? R. ¿Cómo se llama? Z. No puede mamá. Ya, ya no voy a bailar, bailamos. Ya, ya no voy a bailar, 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 bailar.